La Alcaldía de Heralto convoca a su segunda feria a la inversa. Queremos invitar a todos los microempresarios, pequeñas empresas y medianas empresas a participar de lo que va a ser la feria a la inversa. Para ellos se están haciendo estos cursos de capacitación gratuita para que conozcan bien la norma, puedan presentar propuestas, buenas propuestas y adjudicarse contratos. Segunda feria a la inversa, con total transparencia.